Esto no corresponde a un recuerdo de la pandemia 2024 y el uso obligatorio de mascarillas. Vuelve a nuestro país a contar del primero de abril en todos los servicios de urgencia. A partir de este lunes, todos quienes ingresen a alguna urgencia del país deberán hacerlo con mascarillas. Sí, ese que había dejado guardada de la pandemia tendrá que volver a usarla. Esto en el marco de la nueva alerta sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. Este año decidimos que en realidad había sido un buen aprendizaje haber tenido la alerta ya establecida. Por lo tanto decidimos tener la alerta preventiva. También eso nos permite dar la obligatoriedad por ejemplo al uso de mascarillas. Pero por supuesto que eso dependiendo de la situación epidemiológica se puede levantar antes. La circulación viral de enfermedades respiratorias. Durante el 2023 varios servicios de urgencia colapsaron. Los grupos de riesgos más afectados fueron los adultos mayores y menores de edad. Las consultas por estos cuadros aumentaron un 9,5% en comparación al año pasado. Lo que hace prever que será un invierno complejo. Para mí es muy importante porque tengo esta bebé y mi prioridad es que ella esté bien. Me parece muy bien porque tengo entendido que volvió el tema respiratorio. Hay muchos niños, hay muchos virus. Es un cuidado para las personas. Yo no contagio a usted y usted no contagia a mí. La alerta tiene como objetivo que las salas de urgencia no se conviertan en espacios de transmisión viral. Esto porque las atenciones en esos lugares aumentaron un 1% en febrero de este año en comparación al año pasado. Para ello el proceso de vacunación cobra aún más relevancia de cara al invierno. Sabemos que más o menos se demora 15 días en generar respuesta inmunológica a la vacuna de la influenza. Ya partió el 13 de marzo, mayores de 6 meses hasta 10 años. Los enfermos pulmonares crónicos y cardiovasculares e inmunosuprimidos a cualquier edad. Grupos de riesgo que suman a los recién nacidos hasta 6 meses que se inmunizarán contra el virus incisial por primera vez con la nueva vacuna aterrizada en territorio nacional. Es una buena medida reinstalar el uso obligatorio de mascarilla en los sitios donde se atienden pacientes con infecciones agudas, servicios de urgencia y otras unidades, porque esta es una medida que ha demostrado ser muy efectiva para disminuir el riesgo de transmitir y de adquirir virus respiratorios. Vuelven las mascarillas para quedarse hasta al menos el 31 de agosto, todo dependiendo del nivel de circulación viral. De aumentar, esta alerta sanitaria podría extenderse si no reducirse. Será el escenario epidemiológico quien lo defina.